De repente recibí una llamada de Andrea, que me decía, oiga KGB, ¿usted qué se había hecho en la vida? Todas esas inquietudes estaban ahí como apresadas, acumuladas. Ahí empezamos a formar lo que más adelante sería poligamia. Haciendo rock con maracón y con tambora, eso estaba pasando. Me invitaba a un ensayo para que viera a ver si podía tocar violín con ellos, para que igual era como algo exótico, algo experimental. Fui al ensayo y aluciné porque en ese ensayo fue como que conocía parte de la escena. El rock de los 90 en Colombia estaba permeado obviamente por una juventud con miedo. La violencia y con una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con el tema, y todo eso se juntaba y se volvió un poco peligroso hacer un evento de rock. La gente autogestionada, la gente que ha creído en una idea, en un sonido, en una propuesta, en un tipo de mensaje y ha insistido. Esa tropicalidad de la que tanto se quejan, ese fluir ahí con la cosa suavemente, eso da resultados que no da lo otro. Tal vez ese proceso de identificación fue mucho más allá porque nuestra pretensión nunca fue de género. A mí no me interesa tener un interlocutor para decirle a mi gente que caiga en un concierto, que la vamos a pasar bien, que vamos a tomar cerveza, que vamos a escuchar buena música y que quiero verlos ahí. Yo no necesito eso, yo quiero tener, ese es mi espacio. No solo admiración, sino llenarse uno de esa fuerza del rock nacional, llenarse uno de una máquina que no ha parado durante todo este tiempo. La futura La futura La futura La futura